¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un vestidito de la Cenicienta de la película nueva que el tema en el vestido son las maripositas. Este es un vestido pequeño. Puedan decorar cualquier centro de mesa o regalarlo como recuerdo en unos 15 años ya que muchas chicas les gusta hacer su fiesta de Cenicienta. ¿Qué ocupamos? Fomi amarillo, fomi rosa, fomi azul. Necesitamos de este tul de rollo. Si no lo hayan de rollo pueden buscarlo metreado. Lo importante es que tenga un brillo para que luzca bonito. Hilo, aguja de las grandes, pegamento blanco del de escuela, pegamento instantáneo o silicón, una brochita y muchas ganas. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es recortar los moldes que están en la parte de abajo donde está mi información hay un link de Dropbox donde ustedes pueden bajar sus moldes. Cualquier duda, mándenme un mensaje a margaritanex.com Lo que es la falda mide 27 centímetros. Es lo largo de un fomi tamaño carta. Y lo alto, 8 centímetros. Vamos a recortar la blusita, tanto la parte de atrás como la parte de adelante. Ya que hicimos eso, Vamos a agarrar nuestra blusita y un pedacito de tul Y le vamos a poner encima el tul y pegamento blanco del de escuela Y lo vamos a extender con un pincel Hasta que se vea Cubierto todo nuestro Nuestra blusita Lo tienen que extender perfectamente Que no les quede grumos, que se vea blanco Pero parejo Es bien fácil y bien rápido Ya que hicieron eso, lo van a dejar secar perfectamente Se va a tardar unos 15 minutos, 20 minutos Y ya que esté seco Lo vamos a recortar el exceso De nuestro, de lo que es nuestra blusita Y les va a quedar así Lo mismo vamos a hacer con la parte de atrás de la blusa Del vestido Vamos a agarrar nuestro rectángulo Hilo y aguja Vamos a recortar un pedazo de tul Pero en lugar de estar de lo alto Que sea 8 centímetros Como el foamy Va a ser de 10 centímetros Le va a sobrar 2 centímetros más Y lo vamos a recortar al doble De nuestra, de nuestro foamy Para que quede más abultado Va a estar el doble de largo Lo agarramos Lo recortamos Y doblamos Va a quedar al mismo tamaño Fijan Ya que hicimos eso Vamos a agarrar nuestra aguja E hilo Vamos a hacer una lazada Para que a la hora de que estemos pasando el hilo No se nos vaya a salir Se fijan Ya quedó ahí la lazada Ahora sí Vamos a pasarlo por toda la cintura De nuestra falda En espacios Lo más cortitos Que ustedes puedan Para que quede Nuestro vestidito Bien, bien plisadito Bien abultadito Por eso debemos de usar Agujas grandes Ya que terminamos De pasarlo por toda nuestra cintura Vamos a jalar Despacio Hasta lograr Lo máximo De la cintura Para que quede una cintura Más pequeña Ya que hicimos eso Vamos a rematar Jalen bien Y vamos a hacer el nudito Para que quede bien macizo Y no se nos vaya a deshacer Nuestra faldita ¿Se fijan? Vamos a agarrar Nuestra parte de enfrente De nuestra blusita Y le vamos a pegar Un cuadradito En la parte de atrás De tres centímetros Por tres centímetros ¿Checan? Nada más lo pegué Exactamente donde empieza El pico ¿Para qué? Para que a la hora De pegarlo A nuestro vestido Normalmente el pico Queda por fuera Entonces tiene que sostener En la parte de atrás Entonces vamos a ponerlo Por fuera el piquito Y lo que es el cuadradito Va a quedar En la parte de enfrente Y lo vamos a pegar Hacia lo que es la cintura Que quede bien pegadito ¿Checan? Ahí ya quedé Piquito en medio Cuando hagamos eso Entonces sí Vamos a agarrar Nuestra faldita Y la vamos a cerrar Por lo que es El foamy Ya que quedó Pegada por la parte De atrás Vamos a agarrar Lo que es el piquito De nuestro vestido Y lo vamos a pegar Hacia la falda Ya que lo pegamos Entonces sí vamos a pegar Lo que sería La parte de atrás De nuestro vestidito Tanto de los lados Como hacia la falda Ya que quede Perfectamente pegado Entonces sí Vamos a pegar Lo que es la parte De arriba Vamos a recortar Dos Rectángulos De nuestro rollo De tul De 22 centímetros De largo Por 15 De alto Si ustedes lo consiguen En rollo Pues ya la medida De lo alto Así es Si lo van a comprar Metriado Son 15 centímetros De alto Lo van a agarrar De en medio Lo van a juntar Vamos a verificar Que esté exactamente Por en medio Que queden igualitos Así Ya que estén así Lo vamos a pegar Por la parte De en medio Y de las puntas Para podérselo pegar A nuestro vestido Vamos a hacer Las maripositas Que lleva En la parte De arriba Difícilmente Podríamos Sacarlo en un molde Porque son muy Pequeñitas Entonces Lo mejor Es dibujarlas Hacen una rayita Es muy sencillo Un medio círculo Lo pegan Hacia el palito Luego otro medio círculo Y lo pegan Al palito Otro medio círculo Y otro medio círculo Y le sacan Unas antenitas Es muy fácil La recortan Y esas van a ser Las maripositas Ya que las recortaron Agarran un color Amarillo Y lo van a remarcar A lo que es La mariposita Les recomiendo Que lo dibujen Con un palito Para que no quede Marcado el lápiz Yo se lo hice Con lápiz Para que lo pudieran ver Vamos a pegarle Una tirita En toda la orilla Tanto por la parte De enfrente Como por la parte De atrás Vamos a pegar Nuestra tirita De tul En puro medio Y después Por la parte De atrás La vamos a pegar También Vamos a meter El dedo Así en medio Para poder saber Que están De la misma altura Y le vamos a pegar Las maripositas Y quedó listo Para regalárselo A esa personita Tan especial Le va a encantar Tener El vestidito De la cenicienta Moderna Y si les gustó Regálame un like Nos vemos En otro video Bye Bye